Muy buenas a todos jugones ¿Cómo estáis? Un saludito a todos Gracias por estar ahí, por acompañarme Soy Prevet, estamos en NBA 2K22 Y en el día de hoy os traigo código de vestuario De martes, un pelín tardecillo se me hizo Pero aquí lo tenéis Ya por fin está el código de vestuario de hoy Vale, que lo estaréis canjeando Entre martes o miércoles Tenemos nuevo código, vale En este caso vamos a canjearlo Nos da la oportunidad de conseguir un jugador O también por lo de siempre, ¿no? También nuestras dichosas amigas Nos da la oportunidad de conseguir un jugador Que me estoy oyendo doble ahí, vale ya Como os digo, las dichosas zapatillas Fichas, sobre de los En este caso switch Y podemos conseguir a Tobias Harris O Christian Wood, vale En este código de vestuario Entonces, ¿qué tenemos que introducir? Bueno, vamos a borrar esto Ponemos Los switch Vale Hay que poner 3 Porque en este caso sería La palabra drop Vale Tenemos que poner Harris Y también Por Good, vale Que son los dos jugadores Que nos pueden tocar Que son en este caso Cartas switch Así que bueno Le damos Y vamos al pachinko De suelta la bola Habitual Y como veis Ahí están los dos jugadores Tenemos por un lado A Harris Y a Wood ¿Vale? ¿Cuál de los dos nos puede tocar? Bueno, pues está dificilísimo Porque hay que caer Como sabéis Ahí en el huequillo ese ¿Vale? Voy a intentar a Harris Pero va a ser muy difícil ¿Vale? Voy a tirarla por ahí A ver A ver si Tengo un poco de suerte Cogéis mal la bola Vamos Sabía que iba a caer en zapatillas Chicos Sabía que iba a caer en zapatillas Ese rebote mágico Ahí nos ha troleado Bueno, pues no he tenido suerte La verdad No he tenido suerte Espero que vosotros sí O por lo menos Habéis pillado sobre Estos códigos de vestuario Están siendo súper chungos En comparación con los que teníamos Al final de la temporada pasada Que eran bastante más fáciles Como sabéis De conseguir Pero porque nos daban Más opciones de De regalo En este caso como veis Las opciones de las zapatillas Es una F Sinceramente chicos Es una F máxima Porque A mí no me gusta La verdad Porque lo de zapatillas Ya tenemos tantas Y tantas Y tantas Que se hace bastante pesado Vale Voy a ver si puedo comprar Algún sobre Voy a subir hasta su momento A ver si He vendido algunas de las cosas Fijaros Aquí vendí esto No sé si me llegará Creo que no Porque No vendí casi nada De lo que esperaba Ver vender Vale Como veis Eran todo Mejoras de zapatillas Que En este caso había un Un objetivo diario De venderlas ¿No? O sea perdón De comprarlas Entonces Yo puse muchas a la venta Algunas si las he conseguido vender Vale Pero muchísimas De las que tenía puestas Pues no Como podéis ver Muchas no se han vendido Entonces bueno Ya las volveremos a colocar Vamos a ver cuánto cuestan Los sobres Del Switch Son 50.000 Y este 10.500 Vale Me llega por uno Vale Vamos a comprarlo Y vamos a ver si tengo suerte Porque de momento Como veis No he tenido la suerte Ojo Ojo Que puedo tener la suerte Ahora mismo Puedo tener la suerte Ahora mismo Chicos Vale Vamos a ver Que es esto Tenemos a Jason Kit En este caso Entrenador ¿No? Mítico jugador Ahora entrenador Y vamos a abrir esto Chicos Me ha tocado algo guapo Me cachis en la mar No se ve nada No se ve nada Chicos Se ha bugueado Se ha bugueado la animación Se ha bugueado la animación total No se ve absolutamente nada No sé que me está tocando Es un bugueo total de la animación Bueno Bueno Pues tenemos a Diaguara De 96 En este caso Carta Switch No se por qué Se ha bugueado la animación Totalmente F Ese bugueo de la animación Y esta es la carta Que me ha tocado Así que bueno Ni tan mal Ni tan mal Bueno Después de todo No acabamos tan mal Este código de vestuario Por lo menos Ponedme en los comentarios Si os ha tocado a vosotros Algunos de los jugadores O sobre Y si os ha tocado algo bueno En el sobre Como ha sido mi caso Que me ha tocado este jugador Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Like suscribiros Y os espero en el próximo Gracias por estar y por verme Hasta pronto Gracias por ver el vídeo